Estamos ahora en el Slons, en la batería del Slons, porque bueno, ahí tienes el mar y a escasos, no sé, 400 o 500 metros, está este dispositivo de batería, son 5, que lo hace especialmente de la tienda, porque está lo que tiene aquí, solo una de ellas no está equipada, entonces bueno, es de lo que está, de lo que he visto, de lo que se conserva con la estructura. La batería se ve que no va a bombardear, y voy a meter dentro. Compartimentos para cargarlo. Y el acceso y el búnker en perfecto estado. Esta es la puerta tapada con rejas, pero bueno, ya hemos entrado en otros y no pasa nada. Pero muy, muy chulo. Si miráis ahí, os dais cuenta, ahí tenéis otra batería, también con su cañón. Y aquí, tenéis otras dos que están ahí abacadas, para que van mirando al mar ante un posible desembarco. Es el muro de acero. Es el muro de acero. Y que lo que está entendiendo es, en la medida de lo posible, en caso de invasión, tal y ahora, pues, pararlo cuanto más de lo mejor. Él decía que, bueno, fue una obra acojonante. Un montón de recursos humanos y de materiales abarcados prácticamente. Pues eso, el Atlántico Norte. Bueno, el Atlántico Norte. La zona de Atlántico quedaba, estaba en el norte de Francia. Y él decía, porque también le supuso bastantes críticas, porque, claro, ante tantos recursos y tanto gastos. Y bueno, él decía que estaría contento solo con que esta línea fuera capaz de frenar durante ocho días y el posible desembarco de las Fuerzas Aliadas. Le duró uno. Un solo día. También es verdad que no cumplieron lo que Roma quería, porque Roma quería una barbaridad. Aparte de todo esto que se montó, para que os hagáis una idea, se plantaron como unas, si fueron las que lo he leído antes, unas... 50.000 o 75.000, creo que no, 90.000 a lo mejor, minas de tierra. Y el tío quería que se plantaran un millón. Pues eso.